Se tuvo un viaje para Él, para verlo. Bueno, creer en Él, lo que Él prometió, la vida eterna, y estar seguro que Él va a resucitar en el día potrero, todo aquel que ha creído en Él. Esa es una promesa, una promesa. Estar seguro que lo que Él dijo, eso es estar con esa metamén. Sí, esa es esa promesa. Hermanos, que está allá, díganme una palabra, que cómo creer en Él. A mí me pareciera que uno tiene que creer en el mundo, para hacerlo a un lado, y sentir, y nosotros nos sentimos a lo mejor, y creer que Él murió por nosotros. Y tenemos que buscar a Él, de todo corazón, servirle, de todo corazón, y con toda su mente, con toda su fuerza, servirla a la vida buena, o en la mala, permanecer y perseverarse en el camino. Buenas respuestas. Hermanos, Marcos, díganme una. ¿Cómo creer en Él? Bueno, sinceramente, creer en Dios, es cuando usted... ¿Cómo creer en el momento, situaciones difíciles, donde se siente que tú creer que Él es el único que te puede ayudar? ¿Cómo creer en el momento, situaciones difíciles, donde se siente que Él es el único que te puede ayudar? ¿Cómo creer en el momento, situaciones difíciles, donde se siente que Él es el único que te puede ayudar? ¿Cómo creer en el momento, situaciones difíciles, donde se siente que Él es el único que te puede ayudar? ¿Cómo creer en el momento, situaciones difíciles, donde se siente que Él es el único que te puede ayudar? Porque Él fue un hombre justo y santo, que Él y Él no había. Si creemos en Él, no practiquemos más eso, entonces sí podemos decir que somos santo. Amén. Amén. Así es. Así podemos decir que somos santo, pero si ciertas cosas nosotros practicamos todavía, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos santo? Y la salvación, la palabra de la salvación, la palabra de la salvación, lo debemos recibir. Amén. Pero la victoria es de Él. ¿Cuándo? Al final del... ¿La victoria es cuándo, maldito? Hasta que nosotros... Que Él permita acá. Hasta viene la... La victoria es al final, hermano. El que persevera hasta el fin, este será... Salvo. Ahí está la... Ahí está la... Ahí está la... Ahí está la... Ese es el que cree en Él, será salvo. Entonces, la pregunta que hizo el hermano, ¿cómo usted sabe que... Y dice una palabra. Dice que por el bautismo, tú no eres salvo. Pero vamos a hablar de otra. Si tú te bautizas el cielo y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es Jesús de la promesa. Pero si usted mismo... Pero si usted mismo... Ha... Ha... Ha desmentido a Dios. Y cómo usted va a saber si eres salvo. Entonces, vamos a leer aquí en 4.30. Hay niños de res... Hay niños de res... Vamos... Vamos... En 4.30. con el santo que estéis sellados para en el día de la redención lo está diciendo en corta palabra